No lo pongo, a ti. 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 Amén. Dios te salve María. 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 el arcángel y el celeste coro de los tronos. Que el Señor derrame en nuestros corazones el espíritu de una verdadera y sincera humildad. Amén. Cuarta salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y del celeste coro de las dominaciones, que el Señor nos haga la gracia de dominar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones. Amén. Quinta salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del celeste coro de las potestades, que el Señor se digne a proteger nuestras almas contra los lazos y tentaciones del demonio. Amén. Sexta salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y del admirable coro de las virtudes celestes, que el Señor no nos deje de sucumbir en la tentación y que nos libre de todo mal. Amén. Séptima salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los principados, que el Señor llene nuestras almas del espíritu de una verdadera y sincera obediencia. Octava salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celeste de los arcángeles, que el Señor nos conceda el don de la perseverancia en la fe y en las buenas obras para poder llegar a la gloria del paraíso. Amén. Novena salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste cuero de todos los ángeles, que el Señor nos concede a ser guardados por ellos durante esta vida mortal, para ser conducidos a la eterna gloria. Amén. Padre, vamos a rezar un Padre nuestro en honor de San Miguel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El segundo Padre nuestro es en honor de San Gabriel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El tercer Padre nuestro es en honor de San Rafael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El cuarto Padre nuestro es en honor de nuestro ángel custodio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Antífona, gloriosísimo San Miguel del Milagro, arcángel, jefe y príncipe de las armadas fuerzas celestes, fiel guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito de la casa de Dios, nuestro admirable guía a quien la excelencia y la virtud son eminentes. Líbranos de todos los males, pues recurrimos a ti en confianza y haz de nuestra incomparable protección para que avancemos en cada día en la fidelidad de servir a Dios. Ruega por nosotros, bienaventurado San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, a fin de que podamos ser dignos de sus promesas. De Tanías a San Miguel, arcángel, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel, llena de sabiduría divina. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel, adorador perfecto del divino verbo. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel, coronado de honor y de gloria. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel, poderosísimo príncipe de los ejércitos del Señor. Ruega por nosotros. San Miguel, arcángel, portaestandarte de la Santísima Trinidad. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, guardián del paraíso, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, esplendor y fortaleza de la iglesia militante, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, honor y alegría de la iglesia triunfante, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, amparo del pueblo católico, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, fuerza bajo el que combaten, bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, luz de los ángeles, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, luz y confianza de las almas en el fin de la vida, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, socorro segurísimo, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, nuestra ayuda en todas las adversidades, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, heraldo de las eternas sentencias, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, consuelo de las almas detenidas por las llamas del purgatorio, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, Dios está encargado para recibir las almas después de la muerte, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, abogado nuestro, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, príncipe nuestro, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, protector de María Santísima, ruega por nosotros, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, óyenos, Señor, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, oración, Señor Jesús, santificamos por la bendición perpetua, concédenos por intercesión de San Miguel Arcángel, tu divina sabiduría que nos enseñe a tesorar para el cielo y a cambiar los bienes temporales por los eternos, tú que vives y reinas con Dios, Padre, en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Dios todopoderoso y eterno, que por el prodigio de la bondad y misericordia para la salvación común de los hombres, habéis escogido al príncipe de vuestra iglesia, el gloriosísimo Arcángel Miguel del Milagro, hacernos dignos y suplicamos para ser librados por su benévola protección de todos nuestros enemigos, a fin de que nuestra muerte y ninguno de ellos pueda inquietarnos y que se ha dado ser instruidos en la presencia de vuestra poderosa y augusta majestad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestro humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya, amén. Reina del cielo y soberana Señora de los ángeles, tú que has recibido la misión y el poder de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos suplicantes, manda tus regiones de ángeles a este lugar, a fin de que persigan al enemigo que nos cerca, rechacen sus ataques temerarios y los precipiten en el infierno. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pues estamos terminando este día de novena, el segundo día. Les recuerdo que el día de mañana, en punto de las diez de la noche, hora del Centro de México, haremos el tercer día de la novena, para que se recuerden. Que Dios me los bendiga, hasta luego. 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 Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga, hasta luego. Que Dios me los bendiga, hasta luego.